Mar, que pones encajes en la arena, que guardas encantos de sirenas y espejo de la luna quieres ser. Mar, temible cuando estás enfurecido, que olvides tus rencores y yo te pido, y seas confidente del querer. Mar, en Nostroma, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelos, un mensaje te quieren confiar. Mar, en Nostroma, aunque lejos su tierra y la mía, están juntas porque noche y día las unen las olas del mar. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Oh, Mare Nostroma, con tus peces de raros colores, que lo mismo que algunos amores, en las redes nunca y jamás. Oh, Mare Nostroma, el querer es igual a un velero, buena brisa lo trae primero y con un viento fresco se va. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 Gracias.